Hola a todos. Los mercados llevan unas semanas muy complicados y en este vídeo lo que queremos es que contéis con nuestra visión, nuestra opinión de cómo lo estamos viendo en AFI y en el área de análisis económico y de mercados donde trabajamos de forma muy intensa para que os lleguen los informes día a día, puntualmente. Bueno, sabéis que hemos tenido un shock brutal con el tema del coronavirus que introduce una incertidumbre máxima sobre cuánto va a durar y cuál va a ser el impacto económico en términos de crecimiento y en términos de resultados de las empresas y en términos de quiebras y en términos de impagos y también introduce una incertidumbre muy relevante sobre cómo se va a responder a esta amenaza en términos de incremento de deuda por los estados que van a tener que financiar ese gasto para mejorar la sanidad, para permitir que haya una recuperación lo más rápido posible, etc. Con lo cual, este es el shock que se introduce y se introduce en un entorno, me retrotraigo a diciembre de este año pasado, o si queréis, a los primeros 15 días de enero, en el cual los mercados financieros se encontraban con valoraciones elevadas. Todos coincidíamos en que las valoraciones eran elevadas pero que estaban sostenidas por un entorno de liquidez relevante, muy importante, y también por un entorno de continuidad del crecimiento económico a niveles, bueno, digamos que aceptables, aunque desde luego por debajo del potencial y lastrados por la desaceleración importante que tuvimos durante el año 2019 provocada por la acumulación de shocks en términos comerciales, etc. Además, durante estos últimos años se fueron aumentando, se fueron acumulando una serie de desequilibrios o de excesos, se podría decir, que hacían que ante cualquier shock exógeno de naturaleza, digamos, no conocida y muy importante en términos de su impacto, pudiera tener, digamos, un efecto desequilibrador. Estos excesos, pues, por ejemplo, son una fuerte deuda corporativa, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo, no tanto en España, donde las empresas se habían venido desapalancando en los últimos años, pero desde luego sí a nivel global, a nivel planetario, un incremento importante de la deuda corporativa, tanto en bonos como en préstamos, y tanto en el mercado de capitales tradicional como en otros instrumentos que, como sabéis, bueno, pues se han ido comercializando estos últimos años como son los CLOs, etc., etc. También, por la parte de los países emergentes, una acumulación de deuda, tanto soberana como también empresarial, y muy denominada, digamos que mayoritariamente denominada, en dólares y en euros, sobre todo en dólares. Entonces, bueno, cuando tenemos este shock, cuando introducimos este shock, digamos que la reacción ha sorprendido, yo creo que a todos, por su rapidez y por su brutalidad, ¿no? Con lo cual se han mezclado fuertes caídas en los precios de los activos arriesgados y de forma muy rápida. Esto supone un shock en términos de VAR. VAR es el valor en riesgo. VAR es aquella medida que me dice, bueno, pues en un entorno normal, ¿cuál sería la probabilidad de tener una pérdida de X% con tal probabilidad? Y esto se ha disparado. Y se ha disparado porque hemos tenido caídas en bolsa del 40%, incluso mayores en algunos sectores muy afectados por, digamos que, el impacto del coronavirus, ocio, transporte, banca, automoción, energía, también hay que meter en el cóctel lo que se produjo con el mercado de petróleo, que luego comentaremos. Y, bueno, pues la volatilidad ha subido de forma brutal. Ante esta situación, lógicamente, muchos inversores intentan salir todos en manada por el mismo embudo. ¿Buscando qué? Buscando vender posiciones con riesgo que están sujetas a un deterioro de la economía y de los resultados de las empresas y a un deterioro de las tasas de impago. Me refiero sobre todo a crédito corporativo y a acciones bursátiles. Y, bueno, pues todos salimos en desbandada a capturar liquidez, porque es el activo que me descorrela absolutamente todo en un entorno como este. Claro, eso es lo que supone que hay una presión brutal para conseguir euros y para conseguir dólares. Y sobre todo dólares, porque dólar es la moneda vehicular. La mayor parte de la deuda de este mundo está vehiculizada en dólares. Y no es solo deuda de emisores en esa propia divisa de entidades residentes en Estados Unidos, que tienen sus ingresos en dólares y, por lo tanto, es más natural refinanciar esos dólares con sus propios ingresos. No, no. Es muchas entidades, tanto privadas como públicas, que están emitiendo en dólares y que ahora se ven ante la disyuntiva de poder tener que refinanciar esas posiciones. Con lo cual, esta búsqueda de dólares o de liquidez, por así decirlo, ha afectado de forma muy importante al sector bancario, al sector parabancario, toda la parte de shadow banking, donde están vehículos como los CLEOs, como comentábamos antes, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, que han tenido que realizar ventas forzosas. El mercado no tenía precios, no tenía profundidad y esto lo que ha hecho es que cayeran todavía mucho más. Eso es un riesgo muy relevante que, gracias a las actuaciones de los bancos centrales, sobre todo, pues hemos ido moderando en estas últimas sesiones. Sabéis que los bancos centrales han tenido una hiperactividad tremenda en los últimos, yo diría que cinco o diez días, ¿no? Desde el inicio, en el que se empezó a ver que la pandemia se expandía de forma global y los mercados empezaron a caer fuerte, los bancos centrales han actuado de forma bastante coordinada en dos sentidos. El primero, introducir medidas para que no falte la liquidez en los mercados de financiación básicos, el canal bancario, es decir, la fontanería del sistema, y segundo, medidas para apoyar el precio de los activos comprando títulos en el mercado, sobre todo de deuda. La hiperactividad ha sido, sobre todo, tremenda en el caso de la FED, donde ha reeditado todas las medidas que se introdujeron en el año 2008-2009, es decir, había problemas para que las empresas se financiaran en el mercado de deuda corporativa a corto plazo, introdujo el programa de apoyo para la compra de estos títulos en el mercado. Había problemas porque los fondos de mercado monetario empezaban a tener presiones de reembolsos y, por lo tanto, tenían que vender títulos de corto plazo de emisores financieros, bancarios y de emisores corporativos, hay una facilidad para que estos fondos de mercado monetario tengan la liquidez suficiente para aguantar esas posiciones. Había problemas de profundidad y de negociación en mercados tan importantes como el mercado de tres suris americanos. Bueno, pues la FED lo que ha hecho ha sido poner a disposición de los creadores de mercado en ese mercado la capacidad de tener la liquidez suficiente como para poder hacer su función, que es crear mercado, generar precios y mantener esa liquidez y ese buen funcionamiento del mercado. En Europa tampoco nos hemos quedado cortos. En Europa, el BCE, lo primero, puede introducir medidas de apoyo a la liquidez en el sentido de inyecciones. Se han establecido una serie de LTROs, que son inyecciones de largo plazo con vencimiento 24 de junio, semanales y la primera que tuvimos ya esta semana se ha saltado con una petición de prácticamente 100.000 millones de euros, lo que viene a decir que eran muy necesarias en este entorno. Estas operaciones van a ser semanales y van a hacer un puente hasta la siguiente TLTRO, que como sabéis es la operación de inyección de crédito a los bancos y que está, digamos, que condicionada a que se produzca la transmisión de crédito al sector privado, en particular a empresas y hogares. Se han facilitado, digamos, se han reducido las condiciones para que estas TLTROs sean más atractivas para las entidades financieras y bueno, pues eso ha sido un impacto importante. Pero no solo ha quedado ahí, porque el BCE también sabe que en esa situación que se estaba produciendo en los mercados de ausencia de cotizaciones, de caídas de precio fuerte, bueno, pues lo que ha hecho ha sido elevar su programa de compras en un primer momento por 120.000 millones de euros, de acuerdo, de forma extraordinaria y ligado al impacto temporal del coronavirus, pero después, y vista las tensiones muy importantes que se estaban produciendo ya a final de semana pasada, pero sobre todo en esta semana del 20 de marzo, día en el que os estoy hablando, pues tuvo que salir al rescate y clarificar que su apoyo a todos los soberanos en Europa es incondicional en esta situación en la que van a tener que verse forzados a emitir mucha más deuda para, bueno, financiar la situación que les provoca en sus cuentas públicas la lucha contra el coronavirus y la reconstrucción posterior, ¿no? Con eso en mente, el martes por la noche se anunció, pues, el programa especial, ¿no? De 750.000 millones de euros para apoyar a todos los soberanos en Europa y además también incrementar el peso de las compras de deuda corporativa en Europa. Es un programa que se va a extender durante los próximos 12 meses y que eleva hasta casi un billón de euros o un poco más la capacidad de compras que va a tener el Banco Central para estabilizar esos títulos en el mercado secundario. La reacción ha sido buena, esas primas de riesgo en Italia y en España se han moderado, recogen en todo caso, ¿no? Pues, lógicamente, que van a ser emisores que se van a enfrentar a un incremento de su deuda y, por lo tanto, bueno, pues a un cierto mayor riesgo de insostenibilidad, de esa propia deuda. Pero aquí el dorante de la sostenibilidad ha sido el BCE y, bueno, pues esa medida creemos que ha sido tremendamente bienvenida en los mercados, ¿no? A partir de ahora, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, más allá de la situación de los mercados emergentes, que comentará a continuación mi compañera Nereida, tenemos una situación en la que las valoraciones se han ajustado bastante. En crédito corporativo, deuda corporativa de empresas, estamos ya cotizando niveles de spreads cercanos a los 650-750 puntos básicos para emisores de grado especulativo. Como sabéis, son compañías que tienen un rating inferior a triple de menos y eso ya empieza a descontar unas tasas de impago elevadas. Y, lógicamente, esas tasas de impago elevadas son el fruto de la desaceleración que está por venir. Hay una relación muy importante entre las tasas de impago y la producción industrial, que es, bueno, pues una variable clave que nos dice hasta qué punto la economía, bueno, pues está creciendo o no está creciendo. Con las estimaciones de impacto que se están manejando, la caída en el PIB a nivel planetario va a ser relevante en este año 2020 y, sobre todo, en algunas áreas económicas podemos tener impactos, bueno, pues, cercanos a doble dígito o, si no, superiores. Con lo cual, lógicamente, eso se va a traducir en una cadena de impagos que esperemos que, gracias a las medidas de apoyo de los gobiernos, las medidas de apoyo en términos de garantías, de avales, de refinanciación, bueno, pues permita que no nos vayamos a niveles que hagan incompatible las valoraciones actuales. En todo caso, creemos que es pronto para apostar de forma decidida, ¿no?, por una vuelta a la inversión en estos activos de riesgo porque tenemos todavía muchas incertidumbres en relación a la evolución de la pandemia y a la capacidad de que las medidas que se están implementando tengan éxito, ¿de acuerdo?, en el corto y medio plazo. En el caso de las bolsas, en un entorno como el que estamos manejando, de moderaciones importantes en el crecimiento del PIB, incluso caídas, ¿no?, ya está dado a doble dígito, pues las valoraciones dependen de los beneficios a futuro y también de la tasa de descuento, que como bien sabéis es el tipo libre de riesgo más la prima por el riesgo de comprar acciones. Creo que, lógicamente, es superior cuanto mayor sea la volatilidad y la percepción de incertidumbre sobre los beneficios futuros. En ese entorno creemos que, bueno, pues hay sectores que, lógicamente, se ven beneficiados, ¿no?, todo aquello que tenga que ver con acciones relacionadas con el estar en casa, con el gastar Netflix, con el gastar comida a domicilio, con sistemas de telecomunicaciones lo están haciendo bien. Hay otros sectores más defensivos que también lo están haciendo bien, como, por ejemplo, son las telecomunicaciones, algo de utilities, pero, en general, los mercados, digamos, que tienen todavía que reconocer, en nuestra opinión, un entorno de beneficios complicado y las valoraciones es posible que tengan que ajustarse un poco más. Por lo tanto, bueno, pues ahí sí que creemos que cuando haya situaciones en las que estamos pensando en inversión a muy largo plazo y partamos de posiciones con muy poquita renta variable en carteras, pues puede tener sentido tomar alguna posición, pero, desde luego, creemos que la cautela debe de imponerse. Y, en todo caso, mis compañeros de AFI Inversiones, nuestras gestoras, serán los que os comenten de forma puntual cómo están afrontando ellos esta toma de posiciones. En el caso de los bonos soberanos, creemos que debiera de mantenerse esa tensa calma en los mercados de deuda europeos y, en todo caso, en términos de rentabilidades, en términos de tires, es muy difícil que tengamos un repunte importante en los próximos meses. Si lo tenemos, debiera de ser controlado por los bancos centrales, porque, en el caso de que se produjera una subida no deseada de los tipos de interés que tensionara las condiciones de financiación, absolutamente laxas que necesitamos tener ahora mismo, bueno, pues si se produjera ese movimiento, podríamos ver que los bancos centrales toman otras medidas para controlar esa subida de tipos, como, por ejemplo, ha hecho el Banco Central de Australia antes de ayer. En todo caso, los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo y nos tememos que más tiempo del que teníamos pensado antes, porque esta crisis, desde luego, va a tener sus consecuencias de forma estructural. Tres cosas a vigilar en adelante, la evolución de la pandemia, la proporcionalidad de las medidas a los riesgos que genera esa pandemia y al hiato económico que va a provocar, y luego, muy atentos a la posibilidad de que se produzcan accidentes en zonas donde no estamos con el ojo puesto, todos, nosotros sí, pero en zonas donde, de momento, parece que hay tranquilidad y donde puede generar inestabilidad si se producen, bueno, pues, situaciones de ventas forzadas, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de ese mercado parabancario, de ese sistema parabancario en el que, bueno, pues, tenemos fondos de pensiones, tenemos aseguradoras y tenemos fondos de préstamos apalancados donde, bueno, pues, puede haber todavía alguna tensión adicional. Todo esto, bueno, os lo vamos a seguir contando en la medida en la que mantengamos la salud, como esperamos, en Afi Research, y, bueno, pues, tenéis a disposición a todo el equipo durante los próximos días. El impacto del coronavirus en el mercado de divisas, por el momento lo estamos viendo muy concentrado en una apreciación generalizada del dólar y en su cruce frente al euro ha llegado a tocar niveles de 1,07, 1,08. Y, en definitiva, es que este movimiento de risk-off que estamos viendo en todos los mercados ha llevado a una fuerte demanda por activo refugio, como sería este caso del dólar. La FED está intentando aliviar estas tensiones en el mercado monetario de Estados Unidos, ofreciendo líneas de swap con bancos centrales y que esta misma semana ha ampliado algunos países emergentes donde estábamos viendo fuertes tensiones, como era el caso de México o de Brasil, cuyas divisas han empezado a tocar máximos históricos de depreciación frente al dólar. El motivo es que estos países emergentes son los más vulnerables en una situación de escasez de dólares en la medida que suelen o se caracterizan por tener grandes volúmenes de deuda externa denominada en dólares. Y, sobre todo, aquellos países que presentan unos grandes volúmenes de deuda en dólares a corto plazo serían los que puedan sufrir una mayor depreciación de estas divisas o un mayor impacto en sus variedades financieras por esta escasez de dólares, a medida que podrían no tener suficientes divisas para hacer frente a los pagos que se vienen en las próximas semanas o meses. También algunos países con déficit por cuenta corriente también están sufriendo esta situación y, en concreto, pues estaríamos hablando de países como Turquía, Sudáfrica, como decía, Brasil o México. Pero los problemas de los emergentes no terminan aquí y es que estamos también observando que ante esta posibilidad de que vivamos una desaceleración a nivel mundial muy fuerte está llevando a una fuerte caída, revolución a la bajada de esas expectativas de demanda de materias primas en la medida que estamos viendo una paralización de la economía a nivel mundial. En la medida que estos países emergentes son grandes productores y exportadores de materias primas, pues están sufriendo esa caída de ingresos que van a haber en los próximos meses. Estaríamos hablando de países como Rusia, uno de los principales exportadores de crudo, pero también Chile exporta el cobre y otros países que, aunque no son grandes exportadores, ni siquiera grandes productores, sí que pueden ver tensiones internas, como sería el caso de México, donde la industria, o perdón, la petrolera estatal, Pemex, estaba ya sufriendo dificultades primas importantes que con estos niveles del crudo, en torno a 26, 25 dólares, pues no hace más que incrementarse. Por último, tenemos que destacar el propio impacto del coronavirus en estos países, y es que ya se traslada, o si bien es cierto que estamos viendo un menor impacto en los países asiáticos, a medida que parece que ese contagio está ya controlado en ellos, se está trasladando a Europa, pero es posible que en las próximas semanas y meses empecemos a ver un despegue de los casos en América Latina. Brasil, de momento, es el país con un mayor volumen de casos, también en México estamos empezando a ver algún despegue y otros países de la región, y que por el momento solo Argentina ha decidido hacer un corte de bloquear sus fronteras tratando de controlar estos contagios, pero por el momento nos están tomando medidas por parte de los gobiernos. También en Chile, donde teníamos esa previsión de que se pueda producir un... Estaba previsto que se produjese el referéndum para tratar de modificar la Constitución en los próximos meses, y estaba previsto para el mes de abril, es posible que en un intento de controlar estos contagios se retrase en el tiempo. Por tanto, estaremos muy atentos de cuál es la evolución de estos contagios, como digo, de momento, de una forma muy controlada o muy incipiente en los países de América Latina, pero que puede empezar a despegar en los próximos meses, y que afecta a una región con ya dificultades de crecimiento, con unas tasas de crecimiento de su actividad muy reducidas. Por tanto, sería uno de los riesgos a vigilar entre este grupo de países y hasta en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.